Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de justicia del gobierno de España. Así anunciaba Gallardón su dimisión unas horas después de que Rajoy hiciera pública la retirada de la reforma de la ley del aborto promovida por él por falta de consenso. Pero también abandona la política. Además de la renuncia al ministerio de justicia, además de la renuncia a mi escaño de diputados, comunicaré también en los próximos días al presidente Rajoy en su condición de presidente del partido mi renuncia a la pertenencia al Comité Ejecutivo Nacional del mismo. Gallardón le comunicó su decisión de abandonar al presidente del gobierno la semana pasada cuando tuvo la... ¿Será que está tejiendo otra piel de cordero? ¿Será que no le gustan las formas de Rajoy? ¿Será que don Alberto es todo un caballero y decide marcharse cual digno perdedor? Y traigo a colación, si no hay ley del aborto, aborta Gallardón. Y traigo a colación, si no hay ley del aborto, aborta Gallardón. ¿Será que sus ideas Rajoy se las restringe? ¿Será que se ha cansado de tanto legislar? ¿Será que se ha enterado que su amigo Vestringe lo ha fichado Podemos y también quiere estar? Y traigo a colación, si no hay ley del aborto, aborta Gallardón. Y traigo a colación, si no hay ley del aborto, aborta Gallardón. ¿Será que tiene miedo de ser excomulgado por no haber culminado lo que les prometió a todos los obispos que le han aconsejado en leyes y reformas que luego no cumplió? Y traigo a colación, si no hay ley del aborto, aborta Gallardón. Y traigo a colación, si no hay ley del aborto, aborta Gallardón. ¿Será que de ministro tanto tiempo no tiene y por Madrid en moto no puede pasear? ¿Será que se dio cuenta de todo lo que viene y decidió marcharse en lugar de fracasar? Y traigo a colación, si no hay ley del aborto, aborta Gallardón. Y traigo a colación, si no hay ley del aborto, aborta Gallardón.